La tarde de este sábado 25 de marzo, la osadía de una persona resultó muy cara, pues al introducir un cilindro de gas a un automóvil y viajar con los menores resultó demasiado peligroso. Los hechos ocurrieron en el Boulevard San Isidro, muy cerca del Boulevard Sierra Gorda, en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. Este suceso fue reportado al sistema de emergencias y de inmediato los vehículos de las dependencias de auxilio salieron de sus bases. El reporte era de un automóvil en llamas y adentro había personas atrapadas. Fue así como unidades de protección civil, bomberos y paramédicos voluntarios, elementos de seguridad pública y tránsito municipal de San Luis de la Paz, Guanajuato, emprendieron la ruta señalada. Iban a toda velocidad, con sirenas y torretas encendidas, abriéndose paso entre los automovilistas, pues saben que en estos casos los segundos se hacen eternos y deben llegar lo más pronto posible para salvar una o más vidas. Cuando arribaron al lugar, se encontraron con un vehículo de la marca Nissan en su línea Zuru en color rojo. Se supo que en el auto viajaban un adulto con dos menores y llevaban un cilindro de gas a bordo. Extraoficialmente se supo que, de un momento a otro, el cilindro de gas explotó y el Zuru se incendió causando cuantiosos daños al automóvil. Pero lo más preocupante fueron los daños causados a las personas que viajaban al interior del vehículo. Los bomberos procedieron a hacer lo suyo y, en acciones coordinadas, el fuego fue extinguido. Brindaron atención prehospitalaria a los heridos, se resguardó la zona y la vialidad se vio afectada, pero no interrumpida. Se supo que el cilindro de gas explotó y salió disparado, cayendo al interior de un establecimiento comercial, causando también daños en el local. El saldo preliminar fue de tres personas lesionadas con quemaduras de gravedad en su humanidad, mismas que fueron trasladadas a un osocomio para su necesaria atención médica. Para el sistema de noticias de TV Independencia, de Grupo Televisivo Guanajuato, informó Mario Galván, con imágenes de Choestad García y Jackie Peña.